Bien, vamos con el duelo triple número uno, increíblemente el duelo triple número uno, con Grandpa también ya conseguimos todas las cartas, solamente nos hace falta Shimon, Yugi también ya conseguimos todas las cartas, el duelo uno y el duelo seis, DC ya está totalmente, a ver, para al menos de las teorías que tengo ya tenemos todo cumplido, por ahí puede que se nos haya escapado alguna que otra, es probable, pero también es probable que ya tengamos todo, así que todo va a ser cuestión de ver qué onda con las cartas y qué puede pasar, y qué no puede pasar, vamos a jalar cartitas nosotros, a ver si nos sale un tifón, o algo que nos ayude a destruirle su otra, uff, genial, genial, vamos a activar primero esto, por si es un Magic Jammer, entonces tenemos Change of Heart y Dry Reiki, aquí lo primordial es destruirle la trampa, porque este tiene una carta, tiene Mirror Force y tiene Negar Ataque, y quiero ganarle ya en un turno, así que, miren, un tributo torrencial, y aquí sencillamente, a ver si no es un pingüino, simplemente voy a voltear su carta, y listo, todas estas cartas de estos brothers me recuerdan a nuestros inicios, de cuando literalmente iniciamos el juego, básicamente esta es una de las cartas que nos dan, así que da, bueno, en ese mazo del Yami, donde te dan, me parece que ahí te dan a la Reina del Cosmos, te dan esa carta, a ver, Yugi, yo creo que después de este video, hermanos, para el siguiente, les voy a traer la segunda, bueno, voy a intentar, puede que no me salga, o sea, es con, es con Lumis y Umbra, para ser específicos, vamos a conseguir otra pieza, del Gate Guardian, así que, estén atentos, hermanos, estén atentos, porque en el próximo video se viene la segunda pieza, para formar a la Super Maquinota, ya tenemos al Sangam de Trueno, nos falta Suishin, y Kasejin, así que, de momento vamos por el Hombre y Champiñón, jejeje, y el otro Scorpión, a ver si al menos, esos somos capaces en este video, si nuestra suerte va con nosotros, pues podemos sacarlo, me acuerdo que antes decía que iba a sacar al Kuribo, y lo iba a tener en mi mazo, y quién sabe qué, pero pues al final es que consigues tantas cartas, que a ver, que en realidad no son tantas, son 1017 cartas, o sea, se pueden hacer muy pocos combos con 1017 cartas, ahora sí considero que tengo un buen combo, pero siento que se puede hacer muchísimo mejor, y con muchísimas mejores cartas, claro, pero pues no se puede todo en esta vida, primero vamos a empezar con nuestra Heart of Grit, y en realidad, uff, de hecho tuve que haberlo puesto en ataque, porque ahora que lo recuerdo, este brother también tiene una carta, también tiene el mismo Slade Warrior, no, de hecho está bien, de todas maneras vamos a ganar, jeje, porque tengo el angelito, aunque me lo destruya, me lo robo y puedo atacar con él, pero ya está hermano, hemos ganado, lo importante, y lo chulo, va a ser que hemos por fin activado una Heavy Storm, jeje, desde que la conseguimos, es la primera vez que activo la carta, así que mira, hacemos esto, o la misma jugada que hicimos hace rato, volteamos, pero ahora en lugar de robármelo, mejor se lo destruyo, porque ahora que lo pienso, miren, aparte era un pingüino, y ya se le va, supongo que el otro lo tiene en la mano, porque normalmente tiene dos pingüinos, pero este brother ya aumentó, así que no necesito poner ningún monstruo más, así que listo hermanos, facilito, sencillito, vamos por Oblisco, es en Oblisco donde vamos a conseguir la carta, a ver si nos la dan rápido, a ver si nos la dan rápido, puede que igual me tarde como con el Shadi, y eso no es plan, eso no es plan, que fíjense que gané en 4 minutos el, el duelo triple, no voy a hacer corte, porque ya está, 10, 15 minutos todavía aguanta bien, pero ya después, ya no, ya se empieza a trabar, cuando lo quiero editar, ya se me empieza a trabar un poco, así que, todavía puede seguir aquí este, seguidamente el, el duelo, vamos con nuestro Delinqued Duo, esta carta no puede fallar, y menos contra el Grandpa, pero destruir, destruirle, descartarle trampas, me hubiese gustado descartarle trampas, ya que monstruos estos, eso sí, los primeros, los triples, estos sí tienen monstruos a montones, tenía, me acuerdo que tenía, que, mazos, de hecho ya me lo quité, porque nada más, como que no lo veía funcionable, un mazo de quitar daño, pero claro, no tenía muchos monstruos, así que, sufría mucho contra el Grandpa, específicamente, y ahora me salieron a mi 4, todos mis monstruos de 1900 me salieron aquí, genial, un pingüino, acá los de Haunted, voy a tener que poner monstruos, si es un tributo torrencial, pues, pues ya fue, si no, pues ya estuvo, y si es una Mirror Force, pues ya está, si no, pues qué bien, porque si gano, ahí está, de hecho parece que acabamos de tener como el mismo combate de hace rato, ganándole al mismo monstruo, ahí está, 1-0, vamos con el Jiggy, el Grandpa, acuérdense que también el Grandpa, es uno de los que te da Exodia, no, yo antes creía, ¿no?, me acuerdo que jugaba mucho con Rory Hunter, porque creía que él me iba a dar Exodia, pero él no te da ni madres, el que te los da, es el Grandpa, así que por los que todavía no tienen Exodia, pues ahí está, todas maneras, ya le subí 3 videos, pero no le subí cuando saca Exodia, pero ya se los dije ahora mismo, este, el Grandpa saca Exodia, así que, pueden conseguirlo hermanos tranquilamente, en duelo individual, a ver, Yugi, genial, acabo de poner una, carta que no, demonios, no sabía, no lo sabía, vamos a empezar, con, esto, porque ya le puedo ganar, o sea, la trampa ahí no iba, pero pues ya que la, ya, ya que se fue, pues ya ni modo, pero pues justamente me salió el combo, así que pues aprovechando el combo, pues ya estuvo, destruimos su carta, y la llamamos con el Monster Urban, de hecho podemos traer nuestra propia carta, nuestra Witch, of the Black Forest, pero, como esa la vemos más seguido, mejor traemos al, al Wind Dragon Guardian, Guardian of the Fortress, Juan, que bueno, bien diferente, estaba pensando también hacer un mazo de dragones, pero, hay muy pocos dragones, y los pocos dragones que hay, son, el máximo es de 1500, de nivel 4, todos los demás dragones, son de nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, y aparte, están bien feos, y bien chafas, el dragón más fuerte, en todo caso, podría ser, el Red Ice, Blood Dragon, y el Blue Ice, White Dragon, pero claro, estos necesito, dos sacrificios, para ponerlos, y hay, entre ahí hay otros, ¿no? de 2700, 2500, pero igual necesito, dos sacrificios, entonces, no, no conviene tanto, ese mazo, así que, pues no, me voy a quedar con las ganas, de hacer un mazo dragón, tal vez no, tal vez después, pero, en un principio, no, ya no, ya no voy a hacer un mazo dragón, también me recomendaron, hacer un mazo máquina, pero, el máquina, creo que tiene el mismo problema, no tiene tanto problema, porque la carta, hay una carta de 1850, bastante buena, bastante fuerte, el problema, es que, ya está, es la única carta, todas las demás son de 1600, 1550, 1400, y de ahí no pasan, así que, ese es otro problema, entonces, también me lo quité, y aparte, aparte, con ese mazo, ese mazo, sí me interesaría, pero, si pudiese, o, pudiera, invocar muchos monstruos, a la vez, lo cual, obviamente no puedo, porque no se puede, en este juego, a menos que tenga la ciberjarra, con ese sí, pero me tendré que poner, un mazo lleno de, monstruos, luego, de ahí, hasta que me salga, a la ciberjarra, es un poco complicado, así que, y aparte, la carta, me falta, la que me falta, la que me falta, la carta que me falta, es, una carta mágica, de juego rápido, que es, es literalmente especial, para las máquinas, que básicamente, te dice, que les dobla el ataque, la cual, está rotísima la carta, la verdad, si tienes una máquina, de 2000, te la haces de 4000, de 800, 1600, el punto, es que se vuelven, mamadísimas las cartas, y, me acabo de comer, un tributo, truenciado, hubiera puesto, mejor primero, el boss rider, y después, hubiera activado, mis cartas, ni modo, pues, la voy a volver, a traer, lamentablemente, no podemos activar, a ciberstain, una pena, pero, no tenemos puntos, a ver, Shimon, no, con Shimon, también luego, se me resistía, el brother, con sus pingüinos, sus tributos, torrenciales, tiene una caja, la Firebox, también, que, ay no, es un dolor, de cabeza, pero si, por eso, es una de las razones, por las cuales, tampoco hice un mazo máquina, y al final, el que quiero hacer, va a ser un mazo, de guerreros, el cual, tiene, el mismo problema, no hay guerreros, mamados, pero, cuál es el problema, cuál es la ventaja, de los guerreros, por ejemplo, con las máquinas, no encontré, ni un solo campo, o al menos, todavía, aquí no existía un campo, que le aumentara, las máquinas, puntos de ataque, ahí, claro, si me pongo, tendría, tendría otra vez, que tendría que poner, máquinas oscuras, o máquinas de viento, máquinas de agua, o todo eso, pero tendría que ponerme, un atributo, un especial, de momento, no nos están dando, la carta, que estamos buscando, si de verdad, porque ya tengo, 900 cartas, ya por alguna razón, el algoritmo, me cueste, me va a hacer, va a ser que me cueste, más trabajo, o sencillamente, estoy teniendo, mucha mala suerte, ojalá sea la segunda, a ver, grandpa, que necesitamos, video para el día de hoy, que no hemos conseguido, ni una carta, hemos peleado con Shadi, nada, peleamos de aquí, nada, genial, dos trampas, tres trampas, esto no, obviamente, esto no es bueno, para nada, pero esto, sí, activamos nuestro tributo, y tiramos al goblin, todo esto, todo esto es trampita, todo esto es trampita, todo esto va a ser maña, ahí nos va a defender, con un negar ataque, no, es que la idea, es esto, y después, destruirle, bueno, sacarle, fuera del campo, esa carta, lamentablemente, sigue sin activar nada, el desgraciado, así que me va, a obligar, activar Tifon, y rezarle, para que le destruya, la carta con la que me iba a defender, espero que sea esta, un trap hole, bueno, vamos a ver, si aquí me activo, un tributo torrencial, esa carta, quería destruir, ni modo, vamos a tener que esperar, un turno más, un poco de mala suerte, la verdad, mala fortuna, a ver, a ver, mala suerte, no, pingüinito ya lo tiene, ya se los citré, entonces, bueno, también tiene una ciberjarra, así que, y también tiene una carta, llamada, cuamador, va a ser muy bueno, que traigamos al goblin, y ataquemos con el goblin, mejor, ah, si mira, que descarado y desgraciado, eres abuelo, justo el acomodador, que bueno, que nos sale esa carta, ahí está, ahora si, con nuestro, Slate Warrior, y la maguita, vamos a vencerlo, tranquilamente, la verdad, vamos ahora si, con, no, acabamos de iniciar el duelo, vamos con Yugi, demonios, Shimon, bien hermanos, a ver, estamos ya aquí, con Shimon, después de que Yugi, nos saca la vida imposible, tal vez no hayan visto, esa batalla, simplemente van a ver a, o tal vez no vamos a ver a Shimon, pero es que el gran, el Yugi, nos empezó a, a poner muchas trabas, así que a ver, vamos Shimon, muy bien, muy bien, pues hemos ganado hermano, igual teníamos de todo, para ganarle, vamos a activar Regeki, vamos a poner a Jinso, tenemos el Premature Burial, ganamos muchas cartas, ganarle cualquier, carta que pusiera, ahí está, ahora si puede meter, nos, atacamos con el Goblin, y ya está, sencillito, rapidito, y para toda la familia, a ver, vamos con Goblin, ahí está, ahí está el Mushroom, ahí está el Mushroom, mil duelos, para este, pinche Mushroom, pero ya lo tenemos aquí, está bien chafa, la verdad, solamente es este, dice, el controlador, no pierde como 300 puntos de vida, cada que, pasa su, su fase, pero cuando esta carta está en el campo, paga 500 puntos, para regresársela al otro oponente, está chido ir jugando con esta carta, no, así con el oponente, el problema es que, la sacrifican y ya está, así que entonces, pues, tampoco es así como que, la super gran cosa, nos vamos con una triste carta, a ver, ya, ya que al menos, este, sacamos el Mushroom, lo, lo vamos a ver, las otras cartas, yo creo que las voy a sacar, ya fuera de, de video, de, no voy a estar, ya no las voy a grabar, simplemente les voy a decir, no, pues ya, ya la tengo, se las enseño, y ya está, están más en la descripción, deben de tener las, la Tierlys, es un champiñón, de los más, es como el otro brother, nada más que con, la esta cosa azul, que se ve más chido, la neta, se ve más chido, por aquí hermanos, les mando un saludo, y nos vemos, para el siguiente video, universities, en la idioma, a la pert flags, que se ve más chido,